Estaban para ayudar, pero aprovecharon la confianza para abusar. Una comisión independiente encargada por la Organización Mundial de la Salud detectó 83 presuntos perpetradores de abuso sexual entre 2018 y 2020. Los hechos ocurrieron durante la respuesta de la Agencia de la Salud de la ONU a un brote de ébola en la República Democrática del Congo. 21 de los implicados eran trabajadores de la OMS, cuatro todavía trabajaban para el organismo. Lo siento. Lamento lo que hicieron las personas empleadas en la OMS para servir y proteger. Lamento el sufrimiento continuo que esos hechos han causado. Empleos a cambio de relaciones sexuales, nueve posibles violaciones y extorsiones a mujeres abusadas para que abortaran. Tras el informe, la OMS prometió actuar de inmediato con apoyo, protección y justicia para víctimas y sobrevivientes, abordando las fallas de gestión y personal de la organización y con una reforma estructural y cultural. En la OMS estamos realmente conmovidos, horrorizados y desconsolados por los resultados de la investigación. En los últimos años se han sucedido las investigaciones que desvelan que altos mandos de la OMS fueron informados de estas denuncias. Además de no haber conseguido detener el acoso, habrían ascendido a uno de los responsables. Es el mayor caso de delitos sexuales para una agencia de la ONU desde los cascos azules, acusados de abusar más de 2.000 mujeres en Haití entre 2004 y 2017. Gracias. Gracias. Gracias.